Para ampliar sobre otros temas, hacemos contacto con Gonzalo Abarca de La Voz de América. Hola Gonzalo, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Sofía. Aquí desde Washington la noticia se está produciendo y bueno, la tenemos para ustedes para CB24. Claro, entonces vamos a empezar con Orlando que reportaron un tiroteo que fue perpetrado por un ex trabajador de una empresa y dejó varios muertos. Sí, en principio obviamente, bueno, como están las cosas te puedes imaginar, ¿no? Una serie de rumores que ya completamente se dejaron de lado. Ahora sí les puedo confirmar a todos ustedes de que el sheriff del condado de Orange en Orlando, el sheriff Demings, aseguró que se trató básicamente de un incidente aislado. No tiene nada que ver con grupos terroristas. El tiroteo en donde murieron cinco personas, entre ellas la persona que tenía el arma y mató a cuatro supuestos conocidos del trabajo, no tiene nada que ver con grupos terroristas, no tiene nada que ver con grupos que está buscando la justicia. Fue prácticamente una situación de gran presión laboral, de gran presión social, si se quiere, y en medio del fragor de las palabras, esta persona disparó contra cuatro personas, matándolas. Obviamente hirió a otras que están hospitalizadas y la persona que creó el tiroteo se disparó, se suicidó y prácticamente el caso hasta ahí ha llegado. Ahora se investiga precisamente la situación que llevó a este individuo en Orlando, Florida a dar muerte a estas personas. Pero repito, no hay nada de que alarmarse a la comunidad centroamericana, a los ticos que están en Orlando. No se trata de que hay acciones terroristas como pasó precisamente hace un año en donde en una discoteca sí hubo una acción terrorista. En este caso se trató de una situación laboral, un estrés en donde la persona tenía diferencias con quien fue su supervisor. Y lamentablemente desencadenó en violencia, desencadenó en muerte. Pero ya las autoridades están informando de que no hay nada, fíjate, Sofía, de que pueda tan siquiera compararse a grupos terroristas actuando en Orlando, Florida. Bueno, lamentable la noticia, pero muy bien que no se trate de actos terroristas. Sí. Entonces, para hablar de otros temas, también queremos conversar sobre las nuevas iniciativas del presidente Donald Trump. Como la privatización del control del tráfico aéreo. ¿Qué tal? Ah, tenemos noticias, pero es que es difícil llevar verdaderamente el pulso al presidente Trump. Son noticias constantes. Bueno, el estado benefactor de Estados Unidos es un gran estado. Muchos de nuestros países ven en Estados Unidos precisamente un ejemplo de estado. Un punto importante es que los empleados públicos en América Latina, en Costa Rica, también el empleado público tiene una oreola de que todo le es fácil, de que se gana el trabajo fácilmente. Y en Estados Unidos hay un grupo muy fuerte, el gremio de los controladores aéreos. Ellos pueden paralizar los aeropuertos del país, pueden prácticamente dejar a un país en la banca rota. Ya lo hicieron antes cuando el presidente Ronald Reagan estaba en el poder. Y el presidente Donald Trump ha decidido poner cuanto a esto y está dando una iniciativa para, fíjate qué interesante, privatizar, o sea, sacar del estado a los controladores aéreos, que es uno de los gremios más, más fuertes de Estados Unidos, con grandes amigos en el Congreso, con grandes amigos en el Senado. Así es que el presidente ha dicho que prácticamente los va a desfederalizar, los va a sacar del estado en sí y los va a crear como un organismo privado. Ahora, ¿qué pasa, Sofía? Aquí hay varias opciones. Uno de los puntos es que los controladores aéreos están asegurando de que ellos tienen que ser empleados federales debido al nivel de seguridad que requieren de ellos. Mientras que la empresa privada, acuérdate, si una empresa da servicios, puede hacerse un poco de la vista gorda cuando viene asuntos de tus récords personales, si has pertenecido o no a organizaciones que incluso han tenido algún tipo de contacto con grupos subversivos. Eso puede pasar en la empresa privada, pero en el gobierno de Estados Unidos no puede pasar. El estado sí es muy riguroso en eso y por eso los controladores están rechazando esta iniciativa del presidente Donald Trump, que ha caído como un balde de agua fría a todos los controladores. ¿Qué viene a futuro? Mucho cuidado. Si los ticos tienen planeado viajar a Estados Unidos en las próximas semanas, mucho cuidado porque ellos pueden declarar una huelga y paralizar prácticamente todo el país, de manera que no entren ni salgan ningún tipo de vuelos comerciales. Claro. Había escuchado que la idea de Trump de privatizar esto era para disminuir en gastos y poder aumentar las inversiones en infraestructura. Exacto. Sin embargo, tienes toda la razón. Sin embargo, muchos aseguran que es más bien una iniciativa de Trump que beneficia a sus amigos de las líneas aéreas. ¿Y por qué? Porque, si bien es cierto, el presidente tiene toda la razón al sacarlos del gobierno, se eliminan todas las grandes cargas sociales que el gobierno les paga a estos controladores aéreos. Y, obviamente, estamos hablando de billones de dólares. Sin embargo, fíjate que el presidente, para muchos críticos, está actuando como si fuera un abanderado de las aerolíneas comerciales, porque lo que las aerolíneas comerciales desean es efectividad, despedir a la persona cuando cometa algún acto irregular. Ahora pasa por una serie de tamices que la persona prácticamente no puede ser. Puede ser suspendida, pero tiene que causar un grave, grave daño al país, en realidad, para poder ser destituida debido a las leyes que existen en este momento y que protegen a los miembros del grupo de los controladores aéreos. Ok, Gonzalo, y si me pudieras responder en menos de un minuto sobre lo nuevo que puso Trump en Twitter, ¿verdad?, contra su propio Departamento de Justicia, por supuestamente buscar una versión diluida de una orden migratoria que firmó en marzo. Ah, sí, bueno, rápidamente, él asegura de que esto es una prohibición de viaje, punto. Aquí no hay vuelta de hoja, es prohibición de viaje y que el Departamento de Justicia, por más que trate de barnizar un poco el asunto de que se trata de seguridad nacional, no de prohibición, asunto de seguridad nacional, el presidente dice, no, 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 no. Bueno, aquí es sin pelos en la lengua, prohibición de viaje, punto. Así es que el Departamento, imagínate, el Departamento de Justicia en este momento enfrentado con el propio presidente de Estados Unidos. Interesante, ¿no? Bastante, sí, vamos a ver qué pasa en esta semana con estos temas, entonces vamos a estar al tanto. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, muy amable.